Gracias en vivo, ¿verdad? Porque no pasó a mayores, eso lo pasaron a ustedes ayer. Nosotros vinimos a ver cómo estaba y tú estaba bastante inundado, yo creo que la pasaron mal. Entonces decidimos hacer un en vivo para recaudar los fondos, para traerles ese pequeño detalle, unos víveres, que esperamos que les sirva bastante y los disfruta. Sí, gracias a ustedes. Ahí puede darle gracias a los suscriptores. Gracias por estarlos apoyando aquí, ¿verdad? Ustedes y nosotros nos seguimos con todo amor y les aseguramos que lo vamos a aprovechar. Porque esto ha sido una gran bendición para nosotros. Bueno. Un juguete a la niña. Una muñeca. Y dulces. Dulces. Gracias, linda. Gracias. Dulces. Gracias. Me dije emocionada con la muñeca. Y va a sacarla. Ya va a correrla. Abrila, abrila. Abrila, abrila. Rompe la caja. Así. Eso. Chao. Chao. Un patito pensé que era. Sí, mi coño. Salud. Salud. Ella sí se emociona. Hay niños que no se emocionan cuando le dan juguetes. ¿Dónde vamos hoy? Bueno, la felicidad de los hijos. Buena, buena. Bien. ¡Bien! ¡Pobrecito! ¡Mamá la cagué! ¡Hasta la madre! ¡Dale por diablo! ¡A la mamá! ¡Sí, dale! ¡No te trapo! 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 ¡No me carga! ¡Venga esto! ¡Bueno! ¡Buenos días! ¿Qué tal amaneció madre? ¿Afrigida? Un poquito va Pero gracias a Dios estamos bien Aquí estamos amaneciendo vivos Bueno, pues fíjense que nosotros hemos venido a entregarle esta pequeña ayuda de parte de primeramente de Dios después de los suscriptores y después de nosotros que pusimos manos a la obra Ayer venimos de eso ya tardecita venimos y vimos la situación en la que ustedes estaban y pues decidimos hacer un en vivo porque nosotros tenemos ahí personas que los ayuda también a nosotros entonces ellos se pusieron las pilas recolectamos un par de dinero ahí y pues aquí le traemos algo para que se ayude así que si usted quiere agradecer a las personas que hizo posible esto pues lo puede hacer en primer lugar le damos gracias a Dios como dice usted a los a los más superiores ¿verdad? que les ayudan a ustedes y a ustedes que andan trabajando para traernos a nosotros aquí en la casa lo que ellos han logrado recuper ¿verdad? así es que también yo les agradezco tenemos por Dios que ya nos va a seguir esto ¿verdad? porque es tan serio ¿verdad? ya hay que pedir a Marisa y es que muchas gracias que Dios nos bendiga y a ustedes también que fuerza a ustedes también para seguir trabajando porque no es fácil andar bajo el agua llevándole el alimento a otras personas pero a ustedes les ayudan y a ustedes les ayudan a nosotros también así que muchas gracias y esas son mis palabras bueno, muchas gracias esperamos que les sirva mucho mucho bueno, pues está caliente hoy sí yo me voy a beber viejo, viejo viejo, usted ya cubrió viejo usted me da el lujo se cayó cenizelos el de allá cuando pasé la vuelta ya no levantaba las raíces ¿cuál? aquel que estaba allá en la vuelta del... donde el diablo cayó en la moto en la gran vuelta ajá, en esa agarran ahí espérame, espérame ya voy a abrir espérame, quiero ver cuál era un gran papel ¿por dónde? el primero de empezar ¿por dónde estaba? en la mera vuelta en la mera vuelta en la calle 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 ella vende pues entonces ya la celoso solo digamos que le llamemos a la hueva y ya 200 quesadillas es la nueva de Elmer entonces ella ya se traslada por acá y ya si quiere en la tarde o sea que está servicio a domicilio no puede ir a veces no, pero que quieren quesadillas o cual de torta ya está apagado ya solo decir la orden pues solo que esté la orden de decir traernos la quesadilla ya pero si vamos al chino ahí podemos pasar vaya entonces si pero debería de hablarle ya que la quiere para salud no tiene hecho siempre no le cayó a nadie a nosotros que veníamos en la mañana mamá y todavía le dije a Lipe va Lipe si pero como los encomendamos no le contamos a el señor nosotros somos tú valido valido de la tusquia no no me toco mi dedito a mi me gusta ah bueno Carmen dije amemos que para él las respuestas son las mejores dije que yo tenía rato de no comer de este pan y este pan me recuerda cuando estaba pequeña que mi mamá vendía y me mandaba por todo el cantón a vender ¿ahí todavía? sí compadre o sea que vos vendías mi mamá me mandaba a vender de estos panes así artesanal sí artesanal el pueblo bajaba a comprar de escuela allá no tiraban el cafecito la chiquitín con miel de fuego comemos comemos y ya este ajá entonces pein o quien estaba ya no había visto la canasta ¿verdad? va ya no anda enferma es la mente anda siempre pero de chuca bueno entonces Johnny trajimos 25 porque nos dijeron que eran aproximadamente por ahí por 20 algo ¿y cuántas más ahorita? ya 25 ah huele o sea que hay 20 25 además este aquí este el limón se llama acá solo esta casa que fuimos a visitar vaya ¿y son algún representante de aquí del caserío? no líder no nada nada como apoyo para ustedes como apoyo gracias entonces vaya pero como habitante de acá entonces de limón algunas palabras en general para los suscriptores ayer igual mandamos una pequeña ayuda ahí a la iglesia a donde están albergados mandamos las 10 cuestionetas alguna cosita para básica para comida juguete para los niños así que algunas palabras ahí en general para los suscriptores que mandaron esto esta ayuda estamos agradecidos de todo lo que ellos han ayudado y gracias también a ustedes que han hecho el esfuerzo de andar acá con el máximo para andar patiando estamos a son que los pies se duelen para andar caminando y gracias también a los suscriptores que ellos también pues tienen la voluntad de ayudar a las personas que ellos lo necesitan yo creo que todas las personas están agradecidas de lo que ustedes han hecho hoy y se les agradece a todos ok muchas gracias bueno entonces gracias igual también por habernos acompañado ahí a vos y a tus compañeros también muchas gracias así que Bessy aquí sus vecinos que puede ser decir como en nombre de sus vecinos en nombre de mis vecinos ay que me siento como una representante en nombre de mis vecinos de la barra de Santiago de Limón de Limón de Limón podemos decir y que gracias a los suscriptores también gracias a usted gracias a todos los chicos del canal gracias a mí y gracias a gracias a no pero gracias a todos y a los suscriptores y todo porque pues es una bendición porque pues muchos se dieron cuenta de la situación que estaban pasando y que era o no este o sea una bolsa de víveres ayuda muchísimo porque hay mucha gente que en estos días no está trabajando y aunque quiera o no pero unos alimentos sirven un montón porque hay gente que que por ejemplo hoy todo está caro que a veces es bien difícil sobrevivir o estar o digamos que solo tienen dos dólares y esos dos dólares tienen que estirarlos tanto que tienen que alcanzar hasta todos los días digamos para ya ver si eso no alcanza pero ya con esto ajá y más con lo de tu trabajo pero ahora con esto con la canasta pues sirve un montón y es una gran ayuda así que gracias a todos y Dios lo bendiga y Manu besos y los amo ok bueno entonces por ahorita misión cumplida misión cumplida aquí en el limón y ahora vamos rumbo al cocadito que también dicen que ahí se ha caído un muro que ha hecho destrozos también el árbol que está picando lo encontramos en el camino vamos a ayudar también bueno entonces Bessy solo el faldo el señor no es falta bueno aquí pero también está ahí es donde estaban aquí no estaban pero ahí no pero aquí si él es un señor él vive de solo de leña de vender leña más larga también está otras familias ahí y están las otras allá que también son como tres tres casitas yo estaba viendo un bote con el vino a José Ronda y vivió a él uno entonces se lo conoce usted déle esto 40 dólares de parte la ayuda dígale pato los sectores también que le sirven de aquí de lejos deuchero él es cristiano también tiene miedo que fue guerrilleros también usted dice que lo vayas a enfocar para que en algo se ayude hay dos ya lo conocí a ustedes de verdad sí hace igual de sí jajaja 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 jajaja